...las 12 con 5, arranca el partido, el León buscando su pase a la final, pero para ello necesita goles, el América en este momento tiene el boleto en la mano, vamos a ver si lo suelta Ayer Cruz Azul imponiéndose al Atlante, logra también ya estar en la final, pero vamos a ver si el rival será Capitanino en el caso de América o de provincia, con un León que decía a lo largo de la temporada se condujo como el mejor de la competencia, el que más puntos hizo El que más goles hizo, un equipo espectacular que hoy tiene todo en sus manos, está en su casa y tiene gol Tiene hombres que pueden lograrlo, escuche usted también esto, el público Aquí viene Astilia, Gustavo Azague, antes por allá Alberto Garciaspe con Mercado, un choque en el que antes se llevaba la peor parte, cerca de ti David Así es, y cerca de la jugada Arturo Bricio para impedir que el partido fuera de generar, pero ya Alberto Garciaspe empieza a calentarlo Pasa aquí por la banca y le dice a Reynoso, guarde silencio Misael Espinoza quería jugar para Medford, antes aquí está el uruguayo Andrés Silva Silva, al frente para Ricardo Peláez, quiso hacer el recorte sobre Medina y el que aparece es Guamerú Aquí está Alberto con Misael, hace ocho días, gran tarde de Misael frente a Toros Bresa Otra vez el Guamerú, allá me marcan dos, Raúl Gutiérrez y Silva Sigue Guamerú y le sacaron bien el balón Silva para Zague, Leo Rodríguez flotando en la media cancha, vamos a ver si sirven o para Zárate que está al frente Es para el ratón que sale bien según el juez de línea Comiso nada más la vigila, una jugada peligrosa ahí del América Ernesto Y la primera defensiva del equipo León pedía fuera de lugar Al parecer arrancó muy bien el número 7 Sergio Zarate Y bueno, mencionabas el ambiente de la gente, lo que pesa, ¿no? Y el León hizo valer su condición de local en esta temporada Un empate, una derrota, seis victorias Declarar por supuesto que el técnico de América es Gonzalo Farfán Aquí viene Roberto Medina Que la juega con Mercado, ya Reynoso está de pie y gritando Todavía con el saco, ahí toma el balón Y igual todavía porque se comienza después el saco, después la corbata Y termina muy diferente a como comienzan los partidos Ricardo Peláez al frente para Zárate, atención, salió Comiso Allá va Zárate entre tres y Turrubiates tiene que llegar al relevo Aunque se señala ya por allá una falta Y Arturo Grisio está llamando a Comiso, Rafa Sí, lo está llamando para amonestarlo Porque claro, cuando se dio cuenta El arquero del equipo León Que había salido a destiempo, tarde, mal Es raro en él, pero tuvo una precipitada salida Se va sobre Zárate, ¿no? Pensando, aquí lo vemos Se mete en la trayectoria Estira el brazo, lo toma Y creo que Arturo Grisio está en lo correcto Aunque le molestó a este hombre a Comiso La tarjeta preventiva Sí, salió mucho Comiso cuando venían dos de sus compañeros América está ganando en este disparo Puede ser Leo Rodríguez, también por supuesto Alberto Garciaste Todo el León está para defender Es Leo Rodríguez, el disparo por abajo Que no suelto, ahí está Peláez El América que no dispara y el León que no despeja Ahora esa estibia Edson, el servicio Llega de atrás Gutiérrez y ya no la alcanza Pero ahí está lo que busca Ernesto El equipo que trae la ventaja Aumentarla Y es mejor en los primeros minutos Así el intentado El América Y ya van dos jugadas de Sergio Zarate Ante la necesidad De León de ir por la victoria Seguramente Habrá mucho de este tipo de jugadas De Sergio Zarate Que va a contar con mucho espacio Se va a hacer un partido intenso Ahora que viene Zague Lo marca Turrubiate Sigue Zague En un jalón y espalda Va a haber una tarjeta Para Carlos Turrubiate Por esta entrada también sobre Zague Rafael Bueno, creo que no hay duda Se podrá molestar el público Pero se fue directamente De arranque están marcando muy mal León O sea, yo creo que están con la mente puesta En la posibilidad de hacer daño En la cabaña de América Y están teniendo descuidos importantes Atrás una fue Zarate Mala salida de Comiso Y ahora toman muy mal parado A los centrales Turrubiate Que cruza Sancadillea A Roberto Alves Zague Y desde luego muy bien De nueva cuenta de Rizzo De inmediato Tarjeta amarilla Ya hay dos amonestados Y apenas llevamos cuatro minutos Los dos de León Comiso Y Turrubiate Aquí va a venir La posibilidad Con Alberto Garciaste O el mismo Sergio Zarate Sergio El disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo América A los cinco minutos Zarate Está metiendo el primero Y le complica las cosas En serio a León David Pedrano Si se había manifestado Ya lo había apuntado Rafa Puente Emilio Alonso Que León tendría que ser Inteligente en este partido Sabedor de que no podía Regalarle El sector defensivo Los espacios a la América No lo hizo Se regaló Se regaló el sector defensivo Tuvo que recurrir a dos faltas Y en la segunda Toño Cae el gol Y ahora ya más complicado El panorama Allá la toma Osvaldo Sánchez Rafael Fuente ¿Qué te pareció el gol? Bueno Vemos la repetición Desde luego participa Mira que ha sido El mejor portero De la temporada Pero el gol Como se dice En el largota Habitualmente se lo come Porque va al poste Que está cubriendo él La pelota bota Antes de entrar Incluso entra Prácticamente a media altura La reacción Del portero argentino Es tardía Y bueno América ya tiene Un momento muy importante La ventaja Que había tomado En México Y ahora se pone Con un gol al frente Aquí en el Mauta 2 a 0 El marcador global 1 a 0 en este Misaela busca Y que nos comenta También aquí en el palco Emilio Fernando Alonso Bueno Lo comentaba Rafael Fuente Que León había comenzado El partido Dando muchas facilidades Señalaba él Una jugada Del ratón Zarate Y una más de Zague Pero desde la primera Cuando América arranca En un contraataque Con Zague por derecha Solo que el servicio Fue muy largo Para el ratón Zarate Le habían estado ganando La espalda Con facilidad A la defensa de León Y eso es algo Que ante un equipo Como América Suele ser letal Aquí viene Sergio Zarate El que lo marca Es Cadena Le quita bien el balón Sí, pero indudablemente León se ha encontrado Con un rival Que no ha venido Ni mucho menos A defender su gol Ha venido a buscar más Y por el momento Tiene 2 a 0 En el global Aquí está otra repetición De cómo cobra Zarate Ahí el balón bota Y después comiso Sobre su lado izquierdo Y antes Incluso también Ya había tenido Una Leo Rodríguez Casi en el mismo sitio Aquí viene De Gines La barrida Pero será saque de meta Ahora el que puede Manejar las cosas El tiempo Y todo a su favor Es el América En algo importante Para este equipo de América Bueno En los partidos De visitantes Ha salido Su protagonismo Así lo hizo Guadalajara Jugando con 4 hombres En punta Y hoy Lo está repitiendo Leo Rodríguez Totalmente libre Para conectar al frente Y con 3 delanteros Zague, Peláez Y el ratón Zarate Le complican la salida A cualquier equipo Sí, ahí están Plantados al frente Y con ello Provocando que comiencen Ya también algunas No discusiones Pero sí llamadas de atención Entre los propios Zagueros de León Buscan a Bejines Aquí viene Veralgo Le está pidiendo Medford También Misael El que llegaba Era Guamerú Pero muy bien Allá Leo Rodríguez Jugador de mucha calidad Argentino Pero que ha trotado El mundo Leo Rodríguez Aquí está Duilio Davino Para Peláez Peláez baja También ha buscado El galón Levanta demasiado La pierna Alberto Garciaspe No hay tarjeta Pero sí la falta Y León tiene Un buen cañonero Que es este Número 6 Roberto Medina Allá Pratola Y Garciaspe Se dicen algo Y llega Para calmar Los ánimos El señor Arturo Gricio Va a cobrar Medina Allá viene Roberto Pero León pidió barrera Y bueno pues está Colocando Serán Dos toques Es indirecto Dice Arturo Gricio Alguien tiene que tocarla Después de Medina Entonces es un servicio Por arriba Ahí estaba Silva Turroviate Se disparó Descompuesto Y el León Va a comenzar De repente A ver el reloj Ernesto Y vamos a ver Cuál es la reacción Del equipo León Por lo pronto Aquí en la Banca de la América Las indicaciones A Zárate A Zague Mucha movilidad Al frente Mucha rotación Y ya no es apenas El segundo gol De Zárate En esta temporada Aquí hay una falta Ahora el que la va a cobrar Es Misael Espinosa Rápido Deseamos que En este momento El tiempo Hay que aprovechar Cada minuto Están abajo Dos a cero Los de casa Viene Misael Servicio por arriba Sale Osvaldo El valente Queda suelto Y allá va Edgardo Fabián Pratola Defensa central Argentino Pratola Prefiere que sea El Guamerú García Y el América Defiende Pero no con todos El ratón Zárate El más veloz Está también por allá Al medio campo Para desdoblar Recupera América Leo Rodríguez Levanta la mirada No pudo salir Ahora es Roberto Medina Una falta Y tarjeta David Bien Arturo Brillo Hasta ahora Muy cerca de la jugada Justo en los cartones preventivos Primero para Comiso Luego para Turrubiate Y ahora para Alberto García Tercer amonestado del partido Vamos a ver aquí de nuevo La jugada Ahí sobre Cuando ya se iba Roberto Medina Y ahora el que va a cobrar Es Sigifredo Mercado Sigifredo Este sí es directo Vamos a ver si Lo puede cobrar así Miren Mercado El disparo Osvaldo Sánchez Sujetando bien Pero el León No se quiere quedar atrás Rafael No reaccionando Con más ímpetu De orden Y en realidad Empujando a base De entusiasmo Pero no de buen subón O sea Las jugadas Se han ido generando Que peligroso Sentiraz A balón parado Por cuantas cometido El servicio Lo tiene Osvaldo Ahora hay que ver Los espacios Aquí viene Alberto Garciazpe Con Leo Rodríguez Se abre Ricardo Peláez Para él el balón Al centro Rosaje También está basada Cadena la manda Al otro lado La salida Con Estivia Seis hombres De la América Para atacar Este es Garciazpe Va a disparar Lo hace a un lado Ernesto García Te escucho Muy cerca Ahí de Gonzalo Farfán Llevaro muy bien La pelota Mientras Gonzalo Farfán Le pedía gritos A Garciazpe Que se entraba Donde se encontraba Ricardo Peláez Él prefirió el disparo Fue un buen disparo Pero también la pedía A Peláez Él sentía que estaba Con mayor oportunidad De hacerle daño A la defensiva de León Y ahora el balón Del otro lado Con Estonia Ahí va a presionar Ya a León A León le conviene Por supuesto Que a América Otra vez no le llega A su mitad del campo Y van a tratar Desde León Según las últimas jugadas De presionarles Allá atrás Para que no desdoble A América Este es Astivia En el servicio de manos Sague De espaldas Con su fuerte Eso de controlar Ahí el balón Su fuerte es del doblar Y hoy el partido Se presta para ello Ahora ya fuera de lugar Y Carlos Reynoso Como dijimos Ya no trae saco Ahora camisa Manga corta Y corbata Después Fuera la corbata Va a ver Y la gente Comienza a gritar ¡Duro León! ¡Duro León! Aquí está Davino Flavio Al centro Silva ya con la cabeza El que va a llegar Es Raúl Rodrigo Lara sobre Misael Y la salida Con Raúl Gutiérrez Melca bien atrás Leo Rodríguez Para Raúl Gutiérrez Marcado por el Guamerú Mano a mano Allá pegados A la banda El balón es para América Dice Arturo Grisio Y la gente Que ya comienza También a jugar Su papel Ahí está Carlos González Y Libarro En el árbitro asistente Cerca también De la jugada Pues yo sinceramente No vi ni siquiera Falta Creo que va el balón Una jugada Muy cerrada Los dos iban A gran velocidad Seguramente hubo Un rost Un leve contacto Entre los Pies de ambos Pero pues no hubo Mala intención Leo Rodríguez El servicio por arriba Coniso Entre Coniso Y Prato Las estaban estorbando Y porque no hubo Alguien que metiera La cabeza Pero León Sufriendo otra vez Sabes que La rozó Gutiérrez Sale mal Coniso Como que hoy No es la mañana De Ángel David Coniso Vamos a ver La reflexión Ahí va Tardía la salida El remate De cabeza De Gutiérrez No es Perfectamente Bien conectado Y de esa forma Aquí está Medford Balón para Misael Como Car Que gol Por Espo Misael Misael